He llegado hasta tu casa Tu alma de silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un cantado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo ten arañas que tejen el yullal Y el rosal tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún Donde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Nada, nada queda en tu casa natal Solo ten arañas que tejen el yullal Y el rosal tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún Donde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Y el rosal tampoco existe Como el grito de un puñal clavándose en la piel Y que llega al corazón con saña criminal Fue la voz que me contó la dramática verdad Cuando dijo sin saber que aumentaba mi agonía Pobrecita se durmió Se pobló mi soledad con duendes de dolor Y sin lágrimas grité tu nombre y mi rencor Dile y no debí venir enloquecido de pena Nadie me conoce aquí Dirán que es un alma buena Quién de los que gimen a tu lado Quién de los que imploran y te rezan Y te lloran y te besan Te adoro desesperado Nadie más que yo Vine y no debí venir enloquecido de pena Nadie me conoce aquí Dirán que es un alma buena Quién de los que gimen a tu lado Quién de los que imploran y te rezan Y te lloran y te besan Te adoro desesperado Nadie más que yo Ribera que no cambia Tocamos al anclar Cien puertos nos regalan La música del mal Muchachas de ojos tristes No vienen a esperar Que el gusto de las copas Parece siempre igual Tan solo aquí en tu puerto Se alegra el corazón Y a suelo donde sangra La voz del bandoneón Bailemos hasta el eco Del último compás Mañana zarpa un barco Tal vez no vuelva más Que bien se vaya Sobre la tierra firme Mañana al alba Tenemos que se arrepuar La noche es larga No quiero que estés triste Muchachas vamos No sé por qué lloras Diré tu nombre Cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo Para contarle al mar La noche es larga No quiero que estés triste Muchachas vamos No sé por qué lloras De noche con la luna Soñando sobre el mar El ritmo de las olas Me miente su compás Bailemos este tango No quiero recordar Mañana zarpa un barco Tal vez no vuelva más Que bien se vaya Sobre la tierra firme Mañana al alba Tenemos que zarpar La noche es larga La noche es larga No quiero que estés triste Muchachas vamos No sé por qué llorar Diré tu nombre Cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo Para contarle al mar La noche es larga No quiero que estés triste Muchachas vamos No sé por qué llorar Quella Arriba Tendré un recuerdo Gracias por ver el video.